Buenos días, hermosuras, ¿cómo están todas? Ay, está aquí el cuarto. Yo no sé por qué aquí se ve tan oscuro. Hermosas, vamos, voy a llevar a los niños a desayunar para ir ahí y bajarlos a la escuela. Hoy tenemos muchas cosas que hacer, hermosuras. Hoy es el culto aquí en la casa, el culto que hacemos, que... Antes lo hacíamos los miércoles, pero como en la iglesia nueva donde yo estoy, hoy hay culto los miércoles, pues yo lo pasé para los jueves. Vamos a seguir con esta obra, vamos a seguir dando los cultos aquí en la casa. Seguir haciendo hasta que Dios nos ayude por María Eugenia y Miguelito, porque ellos no salen de aquí. Entonces, a veces hay hermanos que hay que traerles las palabras en la casa. Miguelito está pasando por una situación bien difícil, él está muy enfermo. De la diabetes, del azúcar. Pero yo lo invito para la iglesia, pero me dice que no. Entonces, vamos a seguir haciendo los cultos aquí en la casa. Vamos a seguir tratando de ganar almas para Cristo. Es bien difícil y bien, ustedes saben, mucho trabajo para mí, porque yo soy una persona que a mí me gusta hacer las cosas y me gusta hacerla bien. Un suponero, ustedes saben que a mí me gusta cocinarle su comidita y darle algo, darle un bicochito, darle un juguito, una sodita a la gente que viene aquí a la casa. ¿Por qué no? Yo soy, yo soy así, ¿no? Entonces, al salir de la otra iglesia, yo no, por haberme salido de esa iglesia, o sea, al salirme de esa iglesia no me quita los planes o las cosas que yo vaya a hacer para Dios, porque esto de hacerlo aquí en la casa era algo que ya Dios me lo había puesto a mí. Yo creo que ya yo le expliqué a ustedes que yo un día estando en la fiesta donde Cristina, yo le expliqué eso, no sé en qué video, pero bueno, yo estando un día en una fiesta que Cristina había hecho de uno de sus hijos, a mí se me ocurrió esa idea de ir a hacer un culto en casa. En ese entonces yo lo iba a hacer en la casa de mi hermana para que mis familiares, que son los que están allá en el Brom, puedan tener acceso a la palabra, ¿verdad? Puedan recibir la palabra, porque a ellos se les hace muy difícil cruzar para este lado, para Queen. Pero después entonces que el otro pastor de la otra iglesia nos dijo que comenzáramos a hacerlo culto en la casa, entonces fue como una confirmación de Dios. Entonces yo por eso empecé a hacerlo culto. Entonces todo comenzó así. Dios tiene un propósito para todos mis hermosas, pero el hecho de que yo haya salido de aquella iglesia no es que yo voy a dejar de hacer la obra para Dios. Muchas personas o algunas personas entienden que Dios está en un maquillaje o Dios está en una ropa y simplemente se detienen ahí y ahí se quedan, viven una vida fustrada. Pero hay cosas que no como en mi caso. A mí era algo, eso que lo que hacía era que me paralizaba, me sacaba totalmente de la presencia de Dios. Entonces, Dios, mis bellas, no espera de nosotros que nosotros hagamos sacrificio. Ya Dios pagó el precio por nosotros en la cruz. Dios lo que dice es sígueme. De verdad, muchas personas tienen un error en eso de que si la ropa, de que si el maquillaje y se han centrado y se han quedado como en eso hay. Entonces, cuando personas como nosotras, personas como yo que vienen a los caminos de Cristo, en vez de darte una ayuda, lo que hacen es que te traumatizan. Ellos a lo mejor en su error no se dan cuenta del daño que nos hacen cuando llegamos a los caminos de Cristo y comienzan a ponernos restricciones. Cuando ni el mismo Jesús, que fue quien dio la vida por nosotros, no nos puso a nosotros restricciones. ¿Acaso Jesús no sabía quién éramos nosotros antes de entregarse, antes de pagar el precio? Jesús sabía cómo éramos nosotros. Y aún así, Él murió por nosotros. ¿Sí me entienden, hermosa? Nosotros estamos tratando de ser otra persona. Nosotros con eso lo que ofendemos a Dios. Porque ya eso no depende de nosotros. Claro, yo no te voy a decir a ti que vives en el pecado. Que si tú estás pecando, que vivas en el pecado. No necesitas fornicando, estás robando, estás matando. Yo no te voy a decir, sigue matando. No, porque ya eso son cosas diferentes. Pero una cosa con tanta simpleza. Yo no sé cómo una persona puede centrarse tanto en esto. Y son personas insistentes que tratan de meterte a ti eso en la cabeza. Y realmente no se dan cuenta el daño tan grande que te están haciendo. Pero bueno, yo esa parte, gracias le doy a mi Dios que yo la entendí. Y nada, vamos a seguir haciendo obras para el Señor, ganando armas para Cristo. Vamos a seguir adelante, mis hermosas. Ya de lo pasado aprendimos, de los errores aprendemos. Pero no nos podemos quedar en el suelo, sino que tenemos que seguir hacia adelante. Así que yo voy a ir ahora a llevar a los niños a desayunar. Y voy de allá a hacer las cosas que vamos a hacer, les voy a estar contando más adelante, ¿ok? Muy buenos días a todas mis hermosas. Muy bellas, ya dejé a los niños en la escuela. Ahora estoy yendo a la casa. Y bueno, voy a llegar a la casa y allá les voy a contar algo que vamos a hacer nosotros, ¿ok? Sorry, bellas. Mis ángeles, ya estamos por acá por la casa. Hoy amanece un poquito como más... Malito otra vez de la libra, no sé, chicas. Bellas, miren, yo quería... Partirle un bicochito a Mosquera aquí hoy, el día del culto, porque el cumpleaños... El sábado. Entonces, el cumpleaños el sábado, ¿verdad? Y pues yo no quería... Como nosotros vamos para la iglesia el sábado, no puedo hacer nada el sábado porque nosotros vamos para la iglesia. Entonces, yo quería partirle un bicocho hoy, pero entonces por otro lado, quería partirle un bicocho para invitar a mi familia, a mi mamá, a mi familia, ¿no? Pero como hoy se hace el culto aquí en la casa, van a venir todos los hermanos de la iglesia y yo no tengo espacio aquí en la casa. Ustedes saben que yo nada más tengo la cocina y no tengo espacio. Sí, aló, Cristina. Dímelo, buenos días. Buenos días, mi amor, ¿cómo tú estás? Dios te bendiga. Bien, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí, mi amor, en la casa. Oh, ya, ya, ya. Dime, a ver, ¿para qué soy buena? Este, para ver cuándo van a venir a la casa, ¿cuál es lo que le mandaron a Moquera y Nacho? Oh, sí, que llegó la mamá de Suárez de Ecuador. Entonces, ¿en qué iban, chicas? Sí, entonces, yo le quería partir un bicochito aquí en la casa hoy. Pero, ¿qué sucede? Que van a venir muchos, los hermanos de la iglesia, entonces no vamos a tener espacio aquí. Aquí no hay un lugar donde, donde, eh, podamos recibir a las personas. Eh, entonces mejor lo voy a dejar para el sábado. Voy a ver si hablo con el pastor y le digo que voy a llevar un bicocho el sábado a la iglesia y ahí nos repartimos entre los hermanos. Eh, creo que voy a hacer eso. Porque, eh, si parto el bicocho aquí, mis hermanas ven el video y ven que yo no le invito y se van a sentir mal. Y entonces no, ¿verdad? Otra cosa que le quería comentar, que era, ya está, se me olvidó. Estoy muy habladora yo hoy, hablando mucho. Ya llevo cuatro minutos. Pero, anyway, mis hermosuras, eh, miren, ayer yo le había comentado a mi pastor, a mi pastor actual, yo le había dicho, pastor, usted sabe que yo todos los miércoles tenía una célula aquí en mi casa. Pero, como tenemos culto, lo pasamos para los jueves. Y el pastor mismo me dijo, se ofreció, me dijo, ah, no, pero mañana yo voy a estar aquí. Me voy, me vengo, me vengo trayendo, eh, eh, los hermanos que quieran venir y venimos trayendo la guitarra para cantar. Así que ya ustedes saben, va a estar bien bonito el culto porque van a cantar. Porque ellos tocan muy bonito en la iglesia. Hay una hermana que canta y toca. Ellos tienen un grupo de alabanza muy bonito en esa iglesia. La iglesia es bien pequeñita, bellas, es bien chiquitita. Yo voy a ver un día cómo les muestro. Y son como, un poquito hermano, como diez, yo creo que no llegan a diez. Bien chiquita la iglesia, mis chicas. Pero ustedes saben que la gloria de Dios, Dios dice que si hay uno o dos en mi nombre, ahí yo estoy, entonces eso es lo importante, ¿no? No es una iglesia grande ni nada, pero yo me siento muy contenta en la iglesia para la gloria de Dios. Ah, entonces ellos, el mismo, el pastor mismo se me ofreció y me dijo, yo voy, yo no esperaba que él me iba a decir eso. Ustedes saben, yo no esperaba que él me iba a decir, yo voy a ir. Y entonces, pero entonces cuando me dijo que iba, yo tampoco le iba a decir que no. Pero sí me preocupa mucho el espacio de aquí. De hecho, yo estaba pensando pedirle el cuarto al vecino de atrás para que este cuarto, de donde yo estoy, que es la sala, volver a poner la sala. Así vamos a seguir haciendo las células aquí en la casa. Porque yo sé que Dios tiene un propósito. Entonces nosotros con el tiempo vamos a necesitar el espacio, ¿no? Entonces, esas son cosas que yo tenía para futuro. Pero también por otro lado, bueno, me da mucha... Pero bueno, de eso hablaremos en otro día. A ver si no se me olvida. Ustedes me lo acuerdan si se me olvida. De esos planes que yo tengo para futuro, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer, mis hermosas, voy a ir a comprar la gallina. No me la voy a llevar porque ya yo he ido con ustedes a comprar gallina. Ustedes saben. Voy a ir a comprar la gallina, algunas cositas al Dollar Tree. Y de ahí vengo. Y me pongo a arreglar, a sazonar la carne y todo eso. Para limpiar esa cocina. A ver lo más espacio que puedo hacer. Porque ya ustedes se pueden imaginar. La gloria sea para Dios. A mí me da mucha pena. Pero bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, ¿no? Entonces yo no puedo también dejar de hacer las cosas. Porque los hermanos no vean cómo nosotros vivimos. Y esas cosas, ustedes saben, no tienen sentido. Así es que, mis hermosas... ...los cuadros que tiene el Dollar Tree. ¡Qué lindo! ¡Vinieron muchos cuadros nuevos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Miren que cosa tan bella, bella, miren, miren esto, que linda, que linda, que linda, que ustedes saben que yo, estoy contra la luz, para que no me vean, yo, ay perdonen chicas que estoy toda boja, pero es que estaba limpiando, mientras yo estaba arreglando la carne, de repente se me hizo una idea, y ustedes saben el cuarto de los niños, en el cuarto de los niños, yo ahí en ese cuarto nada más le tengo a ellos la cama, no le tengo nada más, porque como yo creo que les había contado antes, de hecho sí, a mí no me gusta tenerle nada en el cuarto, porque ellos son muy reguerosos, y luego mientras más cosas tú tienes en las habitaciones, más tú tienes que recoger, y entonces se me ocurre, digo, ¿por qué mejor no hago la reunión ahí en el cuarto de los niños? Porque ahí nada más tendría yo que sacar la cama, y ya está, y efectivamente chicas, así lo hice, lavé las paredes, bien bonito, porque el muchacho tiene un poquito, ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? Pero las cortinas de ellos no se las voy a quitar, porque este es su cuarto, nada más de esto lo vamos a hacer cada vez que lo hagamos los miércoles, que es sacar la cama, y ya no hay que sacar más nada, entonces estoy muy contenta, bella, porque sí me estaba esto trabajando mucho, me estaba mortificando mucho, porque el problema es que en la cocina no hay espacio suficiente, y entran y salen los vecinos, y de repente se quieren cocinar algo y uno estorbándole ahí, entonces si decidí, ya limpié, les voy a mostrar cómo quedó todo, estoy muy contenta, bella, porque me acaba mortificando un poquito eso, porque de repente vinieran los hermanos y no hallaran a dónde sentarse, entonces les voy a mostrar cómo quedó todo, miren cómo quedó todo, compré esos volume azul, estos son del Dollar Tree, pero eran claros y por eso los tuve que comprar de estos azules, y ya así quedó todo, ahora voy a seguir allí cocinando y limpiando la cocina que todavía me hace falta, y luego continuamos. Ya lo que yo voy a hacer, mis hermosas, ya después, me voy a comprar unas 10 sillas, y la voy a tener ahí, para que, como vamos a estar haciendo lo culto aquí todos los jueves, así no tener yo que estar con ese trajitín de estar pasando toda la silla toda la semana, entonces me compro las 10 sillas, de esas que son pláticas, que tú las guardas una arriba de la otra, y también se pueden utilizar en la cocina, ¿no?, y es más fácil para traerla, y todas estas sillas, estas sillas mías, negras, todas estas sillas yo las voy a limitar, las voy a botar, estas dos sillas, esta y esta, las botaron los vecinos del piso de abajo, y nosotros las traemos, esta no las vamos a botar, porque estas, como ustedes pueden ver, son de estas sillas que son altas, y tan bonitas, son, entonces unas 10 sillitas más, y entonces así, cuando la guardemos, la metemos una dentro de la otra, y así cada vez que hagamos esto, nada más tenemos que trasladarla así, también la podemos utilizar en la cocina, como ustedes saben que a veces en la cocina nos reunimos todos los vecinos, y así, estoy muy contenta, mis hermosas, vamos a seguir, tengo que ir al, al familiar a ver el bizcocho, y a ver qué más, y, el bizcocho, y, y les quería contar, comentarles algo muy bella, indiscutiblemente que mi familia lo vea el video, porque mi familia ve el video cuando, algunas veces, no siempre, pero miren, miren hermosas, lo que son mis familias, y no es por quejarme, porque como, algo que Dios me, me enseñó a mí, es que, el hombre siempre, el hombre siempre te va a fallar, el único, mis bellas, que, miren, el único que no nos falla a nosotros, es nuestro Dios, nuestro Jesús, pero después al hombre le falla a uno, ¿qué le quiero decir con esto? miren, yo llamé a mi hermana, porque yo estaba mortificada, era por eso, porque yo, quería que yo viniera, y no quería hacer algo, y que ellos no pudieran venir, pues, esa era mi mortificación, entonces, yo, cuando, se me ocurre la idea, de que podemos hacerlo allá, ya tengo la gallinita puesta, vean, se me ocurre la idea, de que lo podemos hacer, en el cuarto, llamo de una vez a mi hermana, y le digo, y, pero me dijeron que no, ay no, nosotros no vamos, me dijeron así, ya ustedes pueden ver, bueno mis ángeles, yo lo que voy a hacer, es que me voy a bañar, para arreglarme ya, porque ya la gallinita está lista, nada más falta, el arroz, y el arroz yo lo quiero hacer, para que esté caliente, para cuando la gente se lo coma, eso no lo quiero hacer ahora, so, me voy a bañar, me voy a arreglar, y de ahí, voy a comenzar, déjenme, mostrarles, ya todo esto está bien limpio, que yo limpie todo, mi cocina, la limpie toda, muy nice, vean, aquí tengo la gallina, ven, ya está lista, bien guisadita, como yo les mostré que yo la hago, entonces, la ensalada, miren, aquí está el, el tomate, ya listo, y la lechuga, yo la tengo aquí, en agüita caliente, y vinagre, sopa más tarde, ya preparar todo, así que yo, voy a, a bañarme, ¿qué pasa?, ¿no trajeron el cake?, ¿no traíste el cake?, lo vamos a ir a traer, la cake está ahí, pero este es de helado, tú lo puedes hacer, no sé por qué, pero pizza, yo compré una uña muquera de helado, ¿alcanza este, o compré uno para, de helado, diferente, ya estamos acá, vean, todo está listo, y se ve un poquito, como oscuro, ¿verdad?, le voy a poner una camisa, está enfermo, cinco y media, cinco y media, ¿Por qué? El interior del álbum, el partido del mundo, todo el que tenga sentido, el Señor está compartido, el siempre está compartido. Entonces el bonito que dice que en esta reunión Cristo está, gloria a sus fuerzas y sus manos y vamos a decirle que en esta reunión Cristo está, pues que la profeta y él está, donde los hombres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!